En una vibrante ceremonia celebrada en la Casa Blanca, la comunidad afrolatina fue honrada por sus significativas contribuciones a la historia de Estados Unidos. La celebración enmarcada en el mes de la herencia afroamericana con el tema los afroamericanos y las artes se llevó a cabo en una de las salas del complejo de la Casa Blanca. El compositor y actor colombiano Mauro Castillo, junto a su banda, fue uno de los puntos destacados al interpretar temas de su álbum Inteligencia Artificial, inspirando a los asistentes a cantar y a bailar. La ceremonia contó con la participación de destacados artistas afrolatinos como el afrocubano Klima Funk y la actriz Paige Hurd. Ambos expresaron la importancia de reconocer y celebrar la herencia afroamericana y afrolatina, destacando la influencia de estas comunidades en la música, la cultura y la identidad de Estados Unidos. La jornada incluyó también paneles y tertulias sobre el vínculo entre afrolatinos y las artes, donde la presidenta del Fondo Nacional de las Artes, María Rosario Jackson, destacó la importancia de dar espacio y respeto a las expresiones artísticas de estas comunidades. Esta celebración tiene lugar en un contexto en el que el gobierno de Biden destaca sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida de algunas comunidades hispanas y afroamericanas, reconociendo la relevancia de estos grupos en las próximas elecciones.